Hola mis amigos, espero que les guste este nuevo video que hice para ustedes, espero que les guste, les encante y den un pulgar arriba. Hace 6 días, o sea, a partir de mañana, se vea una semana, ¿no? Empezaron las clases en mi país. Y me pregunté, ¿por qué no hacer un video sobre el primer día de clases? Y les quisiera mostrar los recuerdos, o sea, lo que pasa cuando vas al primer día de clases, te presentas y todo eso va ahí. Haré unos ejemplos desde que éramos unos chibolitos pequeños hasta que crecemos, ¿vale? Cuando éramos pequeños simplemente pensábamos en ir al colegio y ir a pasar clases, todo eso, pensábamos que iba a ser fácil, pero fue algo complicado como eso. ¿Papá, qué hacen esos niños cuando van al colegio? ¿Puedo ir? ¿Cuándo puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Sí, hijo, claro, todos pueden ir, si quieres, vamos, ¿ver? Y luego, cuando tu padre te lleva al colegio, van caminando tranquilos hasta que te tienes que traer en el colegio y tú no quieres que te deje y lloras como un niño. Hola, ¿qué tal? Disculpe, yo traje a mi hijo para que pase el clases, ¿puede pasar? No se preocupe, señor, nosotros nos encargaremos y cuidaremos a su hijo. Vaya con cuidado. Oh, gracias, muchas gracias. Bien, hijo, quédate, te quedarás acá. ¿Me voy a quedar solo, papá? No me dejes, papá, no, no, no. Bueno, en las mayorías de los casos lloran los niños, ¿no? Bueno, también hay la venganza de los hijos, ¿no? Cuando el hijo vuelve a la casa y dice, papá, me dieron esa lista de trabajo. No es fácil. Esa lista a tus padres les sale carísimo, pero no te dicen nada. ¿Por qué? Porque te quieren y quieren un buen futuro para ti y tú los decepcionas y lo habitualizas, ¿sabes? Cuando somos pequeños, es fácil hacer amigos. Por decir, nosotros vamos, nos encontramos con nosotros y nos decimos hola y nos decimos hola y nos decimos amigos. Pero ahora es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque cuando vamos creciendo, no sé, nos volvemos un poco... claro. Pero eso no es nada. Cuando seguimos yendo al colegio, vamos tranquilos. Pero lo que pasa en el primer día de clases, lo que más incita a todos es cuando el profesor dice... Muy bien, alumnos. Desde aquí empezarán y se presentaron uno por uno con su nombre completo. ¿Dónde vienen? ¿Dónde son? ¿Y de qué colegio vienen? O sea, eso es ilógico, ¿no? ¿Para qué demonios quieres saber? Cada año nos pregunta lo mismo. Y nosotros como menos decimos hola, me llamo tanto, tanto, nada... Y seguimos respondiendo así. Cada año se repite lo mismo. O sea, eso es ilógico, ¿no? Bueno, eso no es todo. El primer día de clases es cuando todos nos sentamos en el asiento, todos los alumnos están ahí. Entra el profesor y el profesor dice... Buenos días, jóvenes. Y nosotros ponemos como Taras diciendo... Buenos... Bueno, no es vital, ¿no? ¿Por qué decimos eso? No lo sé. Bueno, pero eso no es todo. Cuando salimos del colegio, todos estamos algo así. Bueno, así estamos, ¿no? Estamos felices un momento, pero al día siguiente tenemos que buscar trabajo o estudiar. Eso ya depende de tú. Pero en la universidad es un poco más difícil. En la universidad te dan libros para que leas y no son solo estos. Tienes que aprenderte todo esto de memoria. El primer día de clase en la universidad es un poco diferente. No es lo mismo como en el colegio. ¿Por qué? Porque cuando vas, simplemente entras a la aula y todos te miran así. ¿Qué onda con eso? Tú te paras ahí y dices... ¿Qué, qué, qué? ¿Me falta algo? ¿Qué, qué? ¿Mi cabello está bien? ¿Tengo un moco? ¿No? ¿Algo? No sé. Pero la gente te mira. Y como no conoces a nadie, todos son desconocidos. Y como ya no podemos ser amigos como cuando éramos pequeños, es un poco más difícil hacer amigos. Excepto los que van a las fiestas. Eso ya será. El primer día de clase en la universidad, entra el docente. Dice, muy bien alumnos, traigan todos los materiales a Dios. Y se va. ¿Listo? No, no es así de fácil. Entra, dice, bueno, no necesitan todo esto, dictamos y como qué. Dictamos muy rápido. O sea, si en el colegio apenas escribíamos, ¿quién me escribías? Si en el colegio apenas escribíamos, el docente viene y bla, 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 bla. Y yo dije, ¿qué estás diciendo? ¿No? En fin. Termina de dar la clase, de pasar las clases y nos dice, bueno, para la próxima clase va a entrar 200 o 200 ejercicios. Bueno, ¿qué es lo que se cree? Bueno, 10 ejercicios. Y nosotros sabemos cómo se hace el ejercicio. Pero igual, ¿qué importa, no? En fin, este fue el video de la semana. Espero que os haya gustado. Sé que no tuve muchos ejemplos, pero trataré de hacerlo más seguido. ¿Por qué? Porque he hecho la universidad y ahora estoy un poco atareado por tiempo, así que... ¿Qué? Debería estar estudiando ahorita, pero que mejor hago un video, ¿no? Ya sabes, si te gustó el video, no olvides de suscribirte, darle like, clicar arriba, ¿no? Y... Compartir el video. Al hacer todo eso me ayudas mucho, en serio. Y no gastas nada, es gratis. Chao, nos vemos en el próximo video. ¡Waah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!